Tengo que probar el día de hoy Es una famosa malteada de gansitos El desayuno ideal de todo escuincle de la primaria Coyotes y coyotitas, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo soy Alan Saipira Y bueno, aquí está mi roomie, Sal y Veneno ¿Cómo está Sal y Veneno? Hola, ¿qué tal? Estoy excelente el día de hoy Y emocionada por esta nueva aventura Pero bueno, fíjense que el día de hoy nos invitaron a una cafetería Aquí en la avenida Sor Juana Y casi esquina con escalerilla Y bueno, vamos a echar ahí un pequeño desayuno Es una cafetería que abre muy temprano Y puedes aventarte un desayuno muy rico, muy nutritivo Y también hay unas bebidas muy padres Y entonces Coyotes, pues ya estamos llegando aquí a la cafetería Calicua, Calicua Café Ahora nos tocó venirnos caminando Así que acompáñenos, vamos a ver qué tal ¿No salí? Así es, vamos a probar algo nuevo el día de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Coyotes y coyotitas Coyotes y coyotitas, ya estamos llegando aquí a Calicua Café Y bueno, pues es temprano, es sabadito tempranito Y la verdad es que pues se nos antoja así como que echar un desayunito rico, sabroso Pues para cuidar así también como que la desvelada, la crudita también, si están crudos ¿Ustedes no les gusta? ¿Más cerca? Ey güey, acércate No acerca güey No tanto güey Ey, no soy venenoso Todos pensarán que soy un perro, pero no es así Sí lo es Soy amiga Muy bien amigos, pues ya estamos aquí revisando el menú La verdad es que yo pedí un poquito de ayuda para ver qué me recomendaban También un poquito ahí en las redes sociales Y bueno, la especialidad o una de las especialidades que hay aquí pues son los chilaquiles Son muy socorridos No sé a ustedes cómo les gustan los chilaquiles En lo personal a mí me gustan así como que bien remojaditos Habrá gente que les encuentran como más así Y que no piquen Y que no piquen, eso es bien importante Habrá gente a la que le gustan como más urgente Bueno, yo me pedí unos chilaquiles con cochinita pibilla Que me lo recomendaron muchísimo Y también algo que en redes sociales vi y que dije Tengo que probar el día de hoy Es una famosa malteada de gansito El desayuno ideal de todo escuinkle de la primaria ¡Recuérdame! Aparte de eso aquí puedes encontrar pues sándwiches Puedes encontrar flautas, snacks, algún postrecito Hay bebidas calientes, hay bebidas frías Ok amigos, ya estamos aquí con Cianya Que es la encargada de aquí de Calicua Café Oye Cianya, cuéntanos cómo comenzó todo esto Desde que tengo memoria yo quise tener un negocio propio Y pues la verdad es que hasta ahorita Se me hizo mi sueño realidad Y también siempre quise como tener una cafetería O sea, me gusta mucho como el café Todo lo que tiene que ver la historia del café Desde cómo se planta Las variedades que hay Entonces eso siempre me llamó mucho la atención Calicua, pues en náhuatl significa cali casa Y cua significa comer Ok, pues mira, lo que más piden son los chilaquiles Tenemos variedad de chilaquiles Pero los que más nos piden son con cochinita pibi Que son muy ricos Y también así como snacks para los niños El sándwich pizza Ese va acompañado con papas gajo O también lo pueden acompañar con ensalada Pero generalmente pues lo piden con papas Bueno amigos ya estamos aquí con Cianya Y nos va a ayudar o nos va a explicar Cómo hace la malteada de gancito No nos va a dar toda la receta Porque si no le van a robar la idea, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le echas a este Cianya? Pues mira, la base pues es helado La base de la malteada es helado Lleva el gancito Crema batida Chocolate derretido Chispas de colores Le ponemos un pedazo del mismo gancito Y listo Así queda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren coyotes Miren coyotes Miren coyotes nada más Ya nos trajeron nuestras dos especialidades El sanguí pizza Y los chilaquiles con cochilita Que huele Riquísimo Y bueno ¿Esta fue una malteada Cianya? No, yo creo que es Café helado Ah, café helado Y mi malteada de gancito Que está espectacular Así que Yo creo que esto no es desayuno Esto ya es una comida Enterita, enterita, enterita Vamos a probar a ver qué tal Aquí a ver Entonces vamos a agarrar tantitos chilaquiles Cochinita Vamos a ver qué tal Esta salsita está buena Está ligeramente picosa Pero Me dijo Cianya Que para los cruditos Para los levantamuertos Está la salsita roja Que sí está bien, bien picocita Yo por eso le pedí verdecita Antes de probar el chándwich pizza El sanguí pizza Voy a probar la Malteada de gancitos Pero le voy a dar una mordillita Al gansirri Voy a probar el gancito primero Porque Es lo reviene Cómo se le pega la cremita El helado Yo voy a hacer que se remoja Que se vaya hasta el fondo El piche gancito Ay, qué rico Ya se hundió el gancito Está bien rico el helado Esa es la receta secreta El helado Que es la base Con la que preparan esto Es una receta especial De la casa Así que deben de venir a probarla Está muy rica Ahora sí Ya que se bajaron los chilequiles tantito Vamos a probar El Sanguí pizza Este Sé que los sándwiches Las tortas Y la pizza Dicen que se deben de comer con la mano Discúlpenme Yo soy mamón Ahora tengo que cortar Con un cuchillo Con todo Trae peperoni Trae quesito Quiero pensar que es mozarella Y bueno Obviamente La salsa de tomate Es Sanguí pizza Si no no fuera Sanguí pizza Obvio Está muy rico Porque No sé que le echan al pan Que está como crujiente Pero como Ligeramente dulcecito No sé Una pizza de ajo Que también la manera En que la presionan Está muy Ah perdón Es que estoy ya traumado Con la pizza Una papagajo Le voy a echar otra Ya reí el plato Oye ¿Dónde están ubicados Exactamente? Estamos Sobre la avenida Sor Juana Número 123 Es Casi esquina Con escalerillas Como referencia Casi siempre Decimos Casi enfrente De los centros Administrativos Abrimos de lunes A sábado De lunes a viernes Estamos de 9 a 5 Y Los sábados De 9 a 3 Y Bueno Tratamos de que Todos los días Haya una promoción nueva ¿En contacto? Sí Tenemos Bueno Tenemos Instagram Y Facebook Nos llamamos Calicua Café Así nos pueden buscar Y ahí igual Tenemos Las promociones Que hacemos Igual a veces Nos contratan Para hacer Mesas Por ejemplo Degustaciones La mesa Con la temática Que ustedes gusten Se las podemos hacer Y también Para celebrar Cumpleaños O Algo Referente Algo simple Nos pueden contratar También Y les preparamos Nosotros Les hacemos El menú A su gusto Pues mira Ahorita Entrega a domicilio Por el momento Tenemos Alrededor del área Ok No llegamos tan lejos Pero próximamente Ya vamos a estar En sin delantal De hecho Bueno El rango Está entre los 40 70 70 pesos Y ya Y ya Si quieren Una promoción Una promoción O un descuentito Algo bien especial Si no lo hacen ya Claro Así que Claro Si Pero ya lo saben Ya ven los horarios La ubicación Redes sociales Para que ustedes Vengan aquí A Calicua En el Facebook De Veneno Radio Ahí directamente Las puedes comprar Elegir la talla Y el color Súper 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 Fácil Y bueno Que les puedo decir Amigos Síganme en mis redes sociales Ahí está apareciendo Mi Facebook Mi Instagram También el de mi roomie La Sal y Veneno ¿Dónde te pueden seguir amiga? En Facebook Como Sal y Veneno Doble L Y Ok Pues cuídense mucho amigos Que estén de lo mejor Suscríbanse Comenten Y nos vemos en la próxima Bye Vanessa Para el mundo Un lomito Lomito Hola lomito Hola lomito Tienes sueño Tienes Algo de soja ¡Suscríbete!